Hola, soy María de Polistat. ¿Te has dado cuenta que ahora los recicladores buscan máquinas más grandes? Esto se debe a que buscan mayor capacidad de producción. Las máquinas de reciclaje de plástico, que van de 800 a 1000 kilogramos por hora, se han convertido en un estándar para los recicladores postconsumo e incluso algunos postindustriales. En diciembre de 2021, una empresa japonesa dedicada al reciclaje de postconsumo ha decidido invertir en cuatro máquinas de reciclaje de plástico con una capacidad de 800 a 1000 kilogramos por hora. En el mismo mes, un reciclador profesional mexicano ha decidido invertir en cuatro máquinas peletizadoras de dos estaciones con un filtro automático de flujo. Varios recicladores en Australia, Arabia Saudita, Colombia, Ecuador y Estados Unidos han decidido repetir sus órdenes de máquinas grandes, ya que ha habido una creciente demanda en el reciclaje de botellas de plástico y películas de polipropileno. La creciente demanda por máquinas de reciclaje de plástico se refleja en las ventas de máquinas para Polistar. A fin de abril de 2022, se habrán enviado más de 110 máquinas, el doble en comparación con el año anterior. Con una nueva instalación, Polistar ha podido servir mejor a sus clientes con un tiempo de entrega de máquinas más rápido y soporte de repuestos a tiempo, manteniendo una gran cantidad de componentes críticos de máquinas en inventario. ¿Estás listo para unirte a los grandes recicladores y modernizar tus maquinarias? No dudes en contactar a Polistar para mayor información. Si estás interesado en soluciones simples, no dudes en chequear nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal.